Hey chicos, os voy a enseñar el arma definitiva para fumigar al enemigo El Rafale Empaquetado De lujo para las armas Una maravilla ¡Hey, hey, hey! Muy buenas chicos, encantado de volver a estar con vosotros, vamos a ponernos bien así guapos en la cámara, ¿vale? Porque os traigo un cacharro, el Rafale, o sea, ¿qué os voy a contar del Rafale que no sepáis? Pues, es Rafa, pues eso, el nuevo atomizador de la marca Unwell Y esta marca, sí, diréis mucho, pero si esa es el del Chrome Pues sí, señores, el del todopoderoso Chrome Bueno, todopoderoso no, pero a mí me encanta el Chrome Vamos a pasar a ver el unboxing, que va a ser un unboxing largo, ya lo aviso Porque esta marca, cuando hace los atomizadores, lo que es, o sea, las calidades, las terminaciones, la forma de embalarlo Cuidan hasta el más mínimo detalle Lo que hay que contrastar es su rendimiento, porque promete Es de Rafale Es de Toilette Para los alelones Eso, para los alelones, no Caja metálica, amigos Vamos a pasar a ver lo que es, son 10 minutos de un boxeo Chicos, aquí tenemos la lata del Rafale, ¿vale? Es de Rafale La verdad es que es curioso, ¿no? Bueno, aquí podemos ver que pone patente pendiente Y aquí, para los que más sepáis inglés, este producto está protegido en Estados Unidos y en China No sé qué de patentes Bueno, sí Que se reserva la de hacer las acciones legales O sea, acciones legales contra el que copie esto Oh, what the fuck Bueno, ahí tenéis La marca, que es un web Una vez precintada la caja, ¿vale? Que tenía un fiso Mirad cómo sale esto, fijaros Aquí tenemos que es auténtico Y un número de serie Bueno, aquí tenemos unas cositas Que ya podéis, los que sepáis, ya podéis estar traduciéndolo Aquí una pegatina muy chula también Pero podría ser pegatina porque la verdad es que está muy chula ahí Una especie de, no sé, vikingo con cuernos Y un vapeador en la mano Muy chuli, sí señor Fijaros en la protección extrema O sea, esta marca, cuidado Hasta el más mínimo detalle, ¿vale? O sea, desde la caja, el empaquetado La protección, nada, nada, nada No escatiman en nada Fijaros, al final de la caja Aquí tenemos Sus tóricas, ¿vale? De repuesto Y Sus instrucciones Vamos a verlas Porque no tienen desperdicios Te explican más o menos No sé dónde ha salido, ¿vale? Será líquido de No sé De mi cuerpo Ahí vemos el sistema Como dice Lo que hace Bueno, sí A ver si existe Vamos a echar un ojito A las Instrucciones Para que las veáis, ¿vale? Ahí os las pongo Ahí os las pongo Ahí os las pongo Y ahí os las pongo Y por este lado de aquí Aquí lo veis Estas son las distintas coils que tiene, ¿vale? Y los batajes recomendados Llegado Bueno Con el acero estoy contento Vamos a ver Y aquí Esta tarjeta también De precaución Y esto no Bueno, así que Esto es un producto No es para los niños Más una advertencia, ¿vale? Es que todos ya Tenemos el tiempo Y lo sabemos Pero bueno Por si acaso Nunca está de más recordarlo Aquí toda la Bueno, eso ya lo he enseñado Vamos, Feli Vamos al lío Bueno Dentro de esta Crisalidad, ¿vale? Fijaros Ahí ya se ve Se ve Impresionante Impresionante Vamos a ver Que más tienen Esto por aquí dentro Esto es para que Esto es Creo que es para la humedad, ¿vale? Me dijeron que Esto se lo echaban Para la humedad Para suave la humedad A las cosas Que vamos Que eso Porque no Pero fijaros Hasta el último detalle Fijaros Una coil de repuesto Viene con su funda Enfundada O sea Para que no se humedezca O sea Es impresionante Fijaros la coil Como es Ya podemos ver El diámetro ¿Vale? Que maneja esto ¿Vale? Estamos hablando De un diámetro Impresionante La resistencia Escuché Fijaros Que entrada de aire Esto le entra al aire Como vamos Como si fuera aire Podéis ver Es impresionante Impresionante Ahí pone Sus 316 O sea Es de acero 316 Vamos a seguir viendo Lo más importante Bueno si Nos trae algún pila De repuesto Muy bien protegido ¿Vale? Esto está a prueba De bomba Aquí metido Porque esto Tiene una presión Que al menos son No sé Como la rueda De los coches De 2 kilos Para arriba Fijaros Fijaros Otro Otro protector ¿Vale? Para el drip Impresionante Impresionante La aspiramos Es que No sé si la cámara Llega a apreciarlo Pero es que Es Una obra de arte ¿Vale? O sea Como trabajan Esta gente El acero Es impresionante Fijaros Que a entrada de aire Estas entradas de aire Junto Con la entrada Que tiene Que tiene Fijaros Eso va allá abajo ¿Vale? Ahora vamos a abrirlo Bueno Deciros que La regulación Fijaros Va mediante click Fijaros Como podéis Poner la regulación ¿Vale? Yo la he probado así Y va Exageradamente bien Así Click 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 Son 1 2 3 1 Cerrado 1 2 3 4 4 Clicks ¿Vale? Bueno Vamos Aquí tenemos El sistema De rellenaje Que luego Lo vais a ver Os lo voy a enseñar Que esto Giramos Y lo que hace Es bajar Baja esto O sea Baja todo Shum Y permite Que por aquí Echamos líquido A la hora de rellenar No seáis tan mancos Como el señor Barba ¿Vale? Que no sé con qué Lo relleno Con una pipeta O algo Y se le derramó Esto es un cuerno De unicornio Ahí metido Y poquito a poco Ya lo veremos En un vídeo Y no se derrama Ni gotas Ni tiene pérdida alguna ¿Vale? Es una delicia Tocar esto A la hora de abrirlo Vamos a ver Fijaros Fijaros Impresionante Por donde tiene Las gomas ¿Vale? Ahí le entra El líquido Por aquí Hacia aquí Ahí tenemos La resistencia La entrada De aire Directamente A la resistencia Y si fijáis Aquí Cuando estamos Enroscando El aire Va directamente Pero bueno Lo bueno De este atomizador Es la calidad Que tiene Fijaros Las dos tóricas Que tiene Mencionaros Que todas Las roscas Van perfectas Super perfectas Super fluidas Fijaros Una facilidad Esto Lo único Que me recuerda Esto Es el mod japonés Que había Un mod japonés Que era Bastante Me dejó alucinado También De la construcción Que tiene Un mecánico Y era bastante bueno Bueno Vamos a pasar A ver Como se rellena Y vamos a ver La caja ¿Vale? La caja La cajita Para hacer Las coils ¿Vale? Para hacer Nosotros Nuestras coils El reparable Pues fijaros Viene Igual que Lo otro O sea Impresionantemente Bien O sea Una presentación Maravillosa ¿No? Y vemos Que tenemos Aquí un aparatito ¿Vale? Vamos a ver Si hacemos Espacio en la mesa Vemos que tenemos Este aparatito ¿Vale? Con este aparatito Simplemente La coil Se coge Por aquí Un hilo Se saca Y se va liando Y ahora aquí Esto entraría Aquí Taka Sortaríamos La coil Y apretaríamos El otro Por aquí Si lo veis Ahí en la base Reparable A ver si se aprecia Un carajo Con la cámara Pero ahí tiene Otra Otra llave Allen ¿Vale? Entonces montaríamos Aquí la coil La sortaríamos Con su base Y bueno Tendría que tener Algodón Por dentro Y esa pestañita Se quita Para poder meterlo Con el algodón Y luego Cuando lo quitamos Ponemos el algodón Yo todavía No lo he hecho Porque no se me ha gastado Ninguna Pero aquí podéis ver Por ejemplo Una Ya hecha ¿Vale? Para ello Pero no sé El calibre de hilo Parece el 0.65 mínimo ¿Vale? Y bueno Todos sus repuestos Algodón japonés Y las instrucciones Y las instrucciones De cómo se hace Están aquí Fijaros Ya si queréis En otro vídeo Me pongo a hacer una Pero yo creo que con esto Es sencillísimo ¿Vale? Bueno 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 Esto ahora Has concluido El unboxing De Bueno Es que Un unboxing Yo sé que Un poco largo Pero es que merece La pena Porque El cuidado Con lo que está Todo tratado O sea Lo bien Que No sé No sé La maravilla Vamos a quitar esto De aquí La resistencia prefabricada Ahí La Ahí Esta no Esta es de la boquilla Félix Esta que no trae Bueno Pues ya está A ver Fijaros La diferencia Bueno Si hay diferencias Si os fijáis Aquí podemos ver El RBA Tiene los 4 1 2 3 Tiene 4 Y cambia Que estos son circulares Si fijáis Ahí no la podemos meter Manu O si Ahí está la cosa Bueno Me enseñaron Que el pink Parece que No sé El cobre O latón O baña en oro Algo Menor Un 10 Por esta marca Un 10 Ahí tenéis El único Símbolo que se ve Es este Muy bien Rafael Muy bien 10 minutos De unboxing El unboxing Más largo del mundo Bueno Señora Vamos a recordarle Una vez más Acabáis de ver Cómo se ha rellenado Vamos a rellenarlo otra vez más Con otro tipo de bote ¿Vale? Fijaros O sea Para rellenarlo Simplemente Giramos hacia un lado Los dos agujeritos Bajan ¿Vale? No sé Verás Una leche Pero lo que quiero que veáis Es que Porque Riz Rippet Dijo que Se le meaba Se le meaba ¿Vale? O sea Si tú Rellenas Así Mete un pico De aguja Hombre Si mete una pipeta Quizás tenga Porque si hace vacío Todo un círculo Que va por dentro Y se comunica Con el otro agujero Se te va a mear Fíjate Está también Metiendo por ahí Líquido ¿Vale? Pero no se mea ¿Vale? Vamos a usar la cabeza Y vamos a dejar De ser inconscientes ¿No, Maris? Que es que Riz Rippet Tiene 200 millones De seguidores Y no sabe rellenar un bote Tiene que haber de todo En la viña el señor Bueno Vamos a seguir Y vamos A probarlo Vamos a seguir Dio Dio Aquí no se ve No Con la encina Ablazali Ponerlas Esto parece Silent Hill Una más Yo también quiero Con el gas Bueno Bueno y a echar un piquecillo con su barquillo, con una Clapton que llegaba a manera. He descubierto el problema y no es que estemos nosotros nublando esto, es que los nublados están ellos, por eso veis turbios, algo tenéis ahí, tenéis un fallo en el monito que estáis empezando a ver, que monito, que están dándolo al trinqui. Bueno chicos, conclusiones del dispositivo, vamos a ver, está acorde el rendimiento con la calidad que nos ofrecen. Sus puntos positivos, lo primero es la calidad de construcción, no se ve ni una tórica, el acero es durísimo, yo no sé si es 440, que es el acero de las navajas de Albacete, es impresionante lo bien hecho que está. Y en rendimiento no se queda corto, o sea, es un producto redondo y muchos podrán decir es más de lo mismo, pero no, ¿por qué? Porque por construcción, rendimiento, es una maravilla, una maravilla, no me puedo ir sin darle otra cala. Así que este va a ser, junto al aroma maize, mi top one, mis dos tanques favoritos, los que van a acompañarme un día sí y otro también. Pero Mandri, no todo va a ser positivo, algo tendrá, ¿no? Algo malo. Tiene un par de aspectos que sí son negativos, ¿vale? A 134 vatios, como lo hemos estado probando, has visto que se calienta el drip, ¿vale? Pero por eso tiene una funda de silicona y se la puedes poner y puedes quitar ese calor y vapear. Luego también puedes controlar con el control de temperatura, ponerlo a unos 60 vatios, 70 vatios con control de temperatura de acero y funciona a la perfección, ¿vale? Con este mod. ¿Cómo te has quedado? ¿Qué me voy a comprar? Bueno, no, es muy grande para mí, pero... Bueno, quizás un punto negativo, nena, que pueda ser para los amantes de los drip tips, ¿vale? Este drip tip no es intercambiable. Hombre, si coges más ranillos, puedes hacer algo. Sí, pero es que gira, ¿no? Tiene el sistema este de rellenado así y este drip, pues, no sale, chicos. Así que, bueno, es un mini punto negativo porque a mí este drip me pone, bueno, si te pegas con los dientes, nena, el acero este es tan duro que te puedes partir un diente. O sea, que el anillo de silicona que trae también es recomendable para eso. Pero bueno, vamos a pasar a otra cosa, nena. Vamos a sortear uno, amigos. Un rafale puede ir para vuestra casa, ¿vale? Este no, este. Este sin abrir con un kit de reparación de resistencia o un kit para hacer resistencia, ¿vale? Simplemente tenéis que ser suscritos del canal, o sea, ser suscriptores, darle a like y hacerme una pregunta. Porque quiero hacer un vídeo de estos que hacen todos los youtubers, que son mis 50 preguntas, ¿no? Pues yo seleccionaré de todos los que contestéis abajo, dejar en la caja de comentarios una pregunta, y yo cogeré 50 o 30, o las que me dé la gana. Y si hay 3, pues cogeré 3, yo lo sortearemos en 3 o 3. Y darle a like, amiguitos. Si entráis en el sorteo internacional, yo corro con los gastos de envío, ¿vale? Nos vamos a despedir. Un besito para todos. Y ya sabéis, a concursar. Que esto saldrá, pues no sé, ya veremos a ver cuándo sea la resolución del sorteo. Cuando ahorro el envío a Latinoamérica. Que no veas lo que vale, ¿eh? Pero vale aunque sea donde fuera. Sí, vale todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Hasta Japón puede participar. Ya me han dado dos regalos a Chile, o sea que... Así que chicos, un besito, vamos a tapar la cámara. Di algo, nena, ¿quieres decir unas palabras? Pues... Que muchas gracias a todos. No, ya está. Venga. Gracias por seguirnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.